¿Qué puedo decir? ¡Jabón Bilbo! ¡Esta noche no es mágica! ¡Esta noche no queda grabada! ¡Esta noche! Aqueles que se la pierdan que de hecho ya se la están perdiendo tan solo podrá verlo grabado y lamentarse toda su vida por no haber estado ¡Cantosí y nosotros! Nos queréis hacer que esta noche la magia salga por el pecho de esta maravillosa instalación ¡Para Caldo! ¡Vevo! ¡Muchasimas gracias por esta noche! ¡Más que no! ¡Gracias! 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 Se despertó a medianoche a mirar, si en el reflejo del agua podía encontrar Aquella risa que un día dudó, y por segunda piel de soledad se vistió Buscó respuesta en el aire, mientras el mar le arropó Pidió ayuda a su estrella, que lo abandonó Pues olvidó llorar Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Deshumar, la angustia que te llena, echarme tristeza para volver a ser feliz Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Deshumar, la angustia que te llena, echarme tristeza para volver a ser feliz Cierra los ojos, abre el corazón, y aprende a ver con los ojos del alma el yao yo Le ha hablado el viento, le ha hablado una flor, con la cadencia que tiene un susurro de amor Deja salir tus fantasmas, que amargan de su ciudad A cambio de tus silencios, propia de la ciudad Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Deshumar, la angustia que te llena, echarme tristeza para volver a ser feliz Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Deshumar, la angustia que te llena, echarme tristeza para volver a ser feliz Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Llorar, es juzgar la pena, deshidratar por el miedo que hay en ti Finalizar y realizar las ziflas de la salud Llorar, vestir de la piel, deshidratar todo el miedo que hay en ti Llorar, vestir de la piel, deshidratar todo el miedo que hay en ti No quieres saber el gusto que te llena, escucha su igaia, no gastres tu rabia, que duermas con párdenas Música 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 Les prometí una noche mágica Y ha llegado el momento de hacer que nuestras almas se unan esta noche Y que entre todos hagamos un magnífico y gran Música Música